¿Qué es el corte? Porque al señor Cano le había gustado la mezcla, lo que se había hecho y lo iban a meter otra vez a mezclar, creo, algo así. Oye, perdón, hablando del señor Cano, el señor Cano ha intervenido en los últimos años mucho, muy de cerca, con las agrupaciones, con Traileros del Norte, con Invasores, con Don Ramón Ayala, con Pesado, como que tiene mucha cercanía, sobre todo con las agrupaciones clásicas, como en este caso Traileros, ¿no? Sí, así es y aparte que es una persona que conoce bastante de esto, ¿no? Entonces, pues, no es malo de que él te ayude, ¿no? Porque parece que no, pero tiene mucha experiencia el señor en esto y pues es una ventaja para uno también. El tema, Don Arrulfo, este que viene por ahí de Beto Zapata, ¿cómo se llama? Pues, Cuestión de Amor se llama el tema. Vienen bastantes temas, vienen, lo que sí les puedo decir que son doce melodías en este disco, vienen dos de Juan Gabriel, dos covers de Juan Gabriel. ¿Como cuál y cuál? Juro que no volveré, se llama uno de los dos temas de Juan Gabriel. ¿Y la otra? ¿Podrías volver? En una no, y en otra sí. Sí, juro que no volveré, se llama uno de los temas de Juan Gabriel, los tres. Pues... ¿Podrías volver? Bueno, por orgullo, sí. No. Obviamente que también vienen por ahí cumbios, ¿no? Vienen una cumbia nada más, las demás son puras ranchales, vienen un bolerito que me gusta mucho, ya que... Pues bien dedicado para todas esas gentes que no tienen madre, ¿no? Que no tienen madrecita. No, que no tienen madrecita, aclarando. Sí, es un tema que habla muy bonito, ¿no? A mí me gustó mucho y lo grabamos, es un tipo bolero. Bueno, pues gracias, queremos agradecer sin duda alguna a una agrupación Amigos de Siempre. La verdad me siento mucho, muy orgulloso de estarles presentando este programa especial con los Caballeros del Estilo Diferente. Nuestro agradecimiento público a los Caballeros del Estilo Diferente, a los Caballeros del Norte, a cada uno de los integrantes. Y pues bueno, gracias, don Arronfo, por dejarnos parte de su tiempo para proyectarles su música, para dejarles saber un poco más a la gente qué es lo que sucede muchas veces detrás del escenario. ¿Hay lágrimas también amargas? Sí, bastantes. También de repente, pues, pasan muchas cosas que, pues, pero la gente no tiene la culpa y, pues, hay que echarle ganas. Adelante. Mario, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa. Mucha suerte en este nuevo camino que agarras. Y Dios te bendiga. Y un saludote para el programa de Con Botas y Sombrero. Me prometiste un besito, no sabías que yo quisiera. Me juraste que serías solamente para mí. Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado. Pero tendría que casarme, esto hay que responder. No le hace que le un qué. Al cabo que con qué. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!